W, el matazón, con Franco, el gorila, con el asiento que empezará la clínica. Toma, 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 que el gavilán me anda buscando polla, que quiero carne y va a ser de la tuya, sigue en la tuya y no me joya. Toma, 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 no va a la noche a esto oscuro y yo voy a hacer locura, dale rompe el tiempo que yo voy a hacer de romper cintura, sin perder la postura, vamos, provoquenme, que quiero hacer cabezura. Que yo soy frappe, el gorila, que va a hablar de Trump, tiene como si se va a peinarse en ustedes, Trump, Trump, eso avisa conmile, Trump, poco a poco siente como es que esto te pere. Tienes hábiles, nada de frágiles, solo mujeres volatiles, que sean versátiles, que me gusta sentir súbiles, nada de inútiles, que no se hayan difíciles, ni tampoco muy fáciles. Toma, que el gavilán me anda buscando polla, que quiero carne y va a ser de la tuya, sigue en la tuya y no me joya. Toma, 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 que el gavilán me anda buscando polla, que quiero carne y va a ser de la tuya, sigue en la tuya y no me joya. Toma, 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 toma. Hoy en mi foto es su amuleto, el party está repleto, avanza y perece el seto, con mucho respeto, si se lo envaselo, el trabajo no se deja inconsciente. Gira, sol, mañana dame un col, no mires por atrás que en el asiento, hasta el peine de caracol, déjate llevar por el alcohol, con la ropa interior de Charol. No dejes que se muera ni me aprende, tú de nada te enciende, no dejes que se muera ni me aprende, tú de nada te enciende, no dejes que se muera ni me aprende. No dejes que se muera ni me aprende, tú de nada te enciende. Oye papi, la compañía es muy fuerte, quítese ya, que de hacer el ridículo, de grande ya. ¡Ja! ¡Suelta del medio! ¡Uh!